hola 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 empezando más un programa nativos en redes sociales como todos los sábados todas las semanas bueno esto es nerds bueno en el programa de hoy vamos a hablar de lo que ha cambiado en bolivia en los últimos años no entonces vamos a ver dos momentos lo primero en el sector hidrocarburífero y lo segundo el segundo momento vamos a hablar del momento feminista boliviano y bueno empezaremos con nuestra entrevista buenos volvimos volvimos y estamos aquí con ludwig abraham sánchez mier no quieres dirigente nacional de petroleros abraham hola abraham gracias hermano explicarnos eres dirigente nacional de todo el sector hidrocarburífero como es la cosa abraham bueno nosotros ya hace alrededor de 10 años hemos nos hemos organizado un año antes de la agenda patriótica 2025 que se ha hecho las diferentes actividades y nos hemos organizado como federación boliviana de universitarios petroleros y energéticos de ahí hemos empezado a organizarnos a nivel nacional y ya durante los otros posteriores años nos hemos aliado juntamente con los profesionales y con los técnicos y hemos podido generar hoy en día la confederación nacional hidrocarburífera energética y petroquímica de bolivia de sector profesional técnico y universitario con ese sector profesional es todos los profesionales ligados al sector hidrocarburífero eso es ingenieros de gas ingenieros petroleros etcétera etcétera exactamente en torno a la industria hidrocarburífera es una industria multidisciplinaria en la cual tú tienes involucrado a muchos sectores profesionales que operan administran y supervisan toda la cadena productiva de hidrocarburos puedes tener ahí a pedidos petroleros ingenieros petroquímicos técnicos petroleros e ingenieros comerciales ingenieros electro electrónicos electromecánicos ingenieros químicos abogados médicos psicólogos todo un montón de profesionales todos los profesionales relacionados con la cadena desde extracción hasta la comercialización de los hidrocarburos también qué eres ingeniero en qué o eres no eres psicólogo creo no nosotros hemos estudiado ingeniería petroleras en la y también ciencias políticas entonces nosotros tenemos una formación más que todo técnica y política y creo que hoy en día los jóvenes líderes a nivel nacional el enver departamental y regional tienen que tener tres tipos de cualidades ser líderes técnicos líderes políticos y líderes dirigenciales entonces si nosotros nos preparamos profesional y técnicamente y empíricamente y mediante una trayectoria podemos tener la suficiente capacidad de tomar decisiones de país o de nuestro sector cuéntanos pues hablar entonces de tu trayectoria tanto política como sindical cómo llegaste al sindicato y representar todos los del sector hidrocarburífero boliviano bueno nosotros dentro de la confederación tenemos como cabezas el sector sindical la federación sindical de trabajo petroleros bolivia en la cual conversamos tenemos relaciones con josé domingo vázquez con flaco borda y con nosotros de diferentes sindicatos de bolivia sin embargo nosotros como se al ser un sector tan grande de alrededor de 17 mil a 22 mil compañeros muchos de ellos no están trabajando en ypfe o en otras áreas entonces crean abandonados de la federación sindical de trabajo petroleros bolivia entonces es ahí cuando ellos también están dentro de la confederación de nacional hidrocarburífero petroquímica ahora nosotros hemos visto que los jóvenes en muchas situaciones son a veces tímidos y a veces los jóvenes también en muchas situaciones no saben canalizar sus necesidades o sus requerimientos entonces nosotros como organización matriz del sector profesionático universitario podemos generar y gestionar diferentes oportunidades y diferentes actividades para darles una mochila de oportunidades a este joven para que la aproveche y pueda surgir en la vida y pueda tener también canalización en tema laboral tema profesional tema de especialización entonces en ese sentido nosotros podemos aportar al país para generar jóvenes que sean más trascendentales para para apoyar al sector hidrocarburífero ahora vamos a volver a después hablando y hablar de los proyectos con los jóvenes específicamente no incluso qué trabajo se hace pero antes quisiera que hablemos de la nacionalización de los hidrocarburos y para eso vamos a ver un videíto cortito dale play por favor la historia boliviana está marcada por tres nacionalizaciones en 1935 tras la conclusión de la guerra de chacos empieza la lucha por la primera nacionalización contra la standard oil empresa extranjera que se benefició de los campos nacionales para satisfacer intereses privados el 21 de diciembre de 1936 se crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y epfb para obtener el control sobre los recursos naturales bolivianos la segunda nacionalización se efectiviza producto del abuso de la golf oil company empresa estadounidense que suscribió contratos con el gobierno boliviano para la exploración y explotación de un millón y medio de hectáreas esta transnacional socavó los intereses del pueblo boliviano con una magra regalía del 11% en la década del 90 la capitalización significó la pérdida de los activos y perjudicó gravemente a y epfb el segundo periodo del gobierno de sánchez de los hada en 2003 buscó exportar gas al extranjero vía chile lo que despertó el descontento social y concluyó con la masacre de octubre negro una de las demandas más importantes fue aprobar la ley de hidrocarburos que brinde mayores recursos al pueblo boliviano el gobierno de carlos mesa negó ratificar la ley y los movimientos sociales exigieron la nacionalización de los hidrocarburos la tercera nacionalización se concretó el primero de mayo de 2006 el anuncio fue realizado por el ex presidente evo morales en el día de los trabajadores a partir de este momento a partir de esta fecha queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional a partir de aquel histórico primero de mayo de 2006 conmemoramos el décimo quinto aniversario que nos beneficia con una renta petrolera de 37 mil millones de dólares en 2020 se paraliza la empresa más importante del país ante una administración estatal marcada por denuncias de corrupción y la pandemia del covid 19 sin embargo el pueblo boliviano recuperó la democracia y con ella la soberanía energética triunfaremos sobre la crisis como ya lo hicimos en años anteriores porque somos un pueblo luchador perseverante y valiente que mira sin miedos con optimismo y con la fuerza de saber que lo somos capaces de conseguir bueno volvimos ahí está son varias etapas de las yo creo que son tres veces que se nacionaliza los hidrocarburos no la primera se crea o se funda yacimientos la segunda es incluso con marcelo de santa cruz si no me equivoco no y la tercera es justamente con evo morales ayma hablamos por favor como es eso bueno yo creo que lo que tenemos que hablar en este tema es fundamentalmente en la primera y en la tercera porque la primera creo que la primera es trascendental para lo que estamos viendo hoy en día ha habido la guerra de chaco y dentro de la guerra de chaco ha habido ha sido una de las guerras más tontas que hemos tenido a nivel latinoamericano porque ha sido era porque se han peleado por una laguna por bañarse en la laguna y eso ha sido este está dentro de los libros de historia no pero ahí ha entrado un interés extranjero de la estándar hoy estándar hoy petróleo estandarizado una empresa estadounidense que ha querido generar a nivel mundial una estenda estandarización del petróleo entonces qué pasa ellos agarran se involucran en la guerra de chaco y subvencionan económicamente esa guerra a paraguay estando operando en bolivia esta empresa estándar hoy entonces qué pasa ahí se genera una traición a la patria porque porque el estándar hoy quería tomar el territorio de chaco donde supuestamente había petróleo que ellos han ubicado pero qué pasa estándar hoy se ha equivocado no había petróleo en el lugar donde ellos han ubicado sino era en otro sector y qué pasa ha pasado toda la guerra todo y de repente termina la guerra y se hacen las conclusiones y se los saca estándar hoy por transición a la patria y se funda yacimientos petróleo fiscales de bolivia en 1936 a fin de la guerra de chaco a fin de la guerra de chaco de ahí ya pasa un proceso de transformación de los hidrocarburos todo pero hay una segunda nacionalización que ya viene con otros matices pero que no es tan trascendental como la tercera nacionalización de 2006 del 2006 entonces eso quisiera saber cuáles son los beneficios de la nacionalización de los carburos de 2006 que empezó ahí en 2006 que pasa 2006 ha habido se ha generado gracias a la guerra del gas cuando bolivia dice y los bolivianos decimos no queremos vender el gas a estados unidos por chile a precios de harina muerta entonces qué dice lo previo del alto del pueblo de loteño gas primero para los bolivianos una conciencia política del estado y no venta de gas a estados unidos por chile incluso lo que se fue llamada la agenda de octubre no que después fue la agenda de nacionalización que llevó ahí a la industrialización pero bueno hablemos de eso no a la última pregunta y ahí para que tengamos la entrevista habrán que los tiempos de la televisión son muy cortos cuáles son ahora en la cualidad los proyectos los programas no a en torno a hidrocarburos bueno primero se tiene un entendemos que no se no vamos a hablar de reactivación de los carburíferos si no tenemos reservas entonces tenemos que hablar de exploración para eso el presidente actual presidente y pf corporación armin luz vindolga tentapia ha generado desde cuando era vicepresidente el plan de reactivación del upstream de bolivia o sea de exploración y explotación se van a tener alrededor de 32 pozos ya 2003 26 25 pero hay 17 pozos que se están generando de manera efectiva para esta proyección ahora es el tema de exploración pero también tenemos a hablar el tema de petroquímica ya el tema de petroquímica va a servir fundamentalmente para reducir el índice de desempleo del sector hidrocarburos de petroquímicos sin embargo qué es lo que tenemos que hacer nosotros es generar programas y políticas públicas que puedan fortalecer a la industria y comercialización de nuestros hidrocarburos energías y petroquímica lo que estamos haciendo se están generando cuatro proyectos cuatro programas el primer programa es la incubadora de talentos petroleros petroquímicos y técnicos petroquímicos en el cual vamos a poderlos llevar a unas una cantidad de profesionales y universitarios y personas desocupadas que te cortes es específico para jóvenes no para eso los dos últimos rapidísimo sólo para acá no no eso es para los jóvenes vamos a llevarlos vamos a especial formarse y prepararse en y pfb todo para después insertarlos y que sean un valor agregado y es cercos calificando la mano de obra de los jóvenes Abraham muchas gracias hermano gracias de verdad creo que no sea la última vez que vengas para que de los de los proyectos de andamiento no lo que tienen proyectos con los jóvenes bueno vamos al corte y ya volvemos gracias estás viendo ya regresa ya volvimos ya volvimos gracias por aguantarme ahí en tu pantalla bueno y ahora hemos hablado de la nacionalización pero otro fenómeno de las nuevas relaciones sociales se da en bolivia es la despatriarcalización y sobre eso vamos a ver un vídeo con la activista feminista Anaí Aluralde dale play hola cómo están bueno se está viendo marzo estamos a último día de este mes que es un mes que guarda mucha emoción y mucha memoria ya desde hace muchísimos años para la lucha de las mujeres es un mes que a nivel mundial regional y nacional se siente se siente que el mundo vibra en tono morado y se acuerpa en tonalidades verdes no despedir marzo es a la vez pensar todo lo que ha suscitado en este mes específicamente el 8m el 8m que guarda una historia una historia que hoy nosotras reivindicamos posicionamos y nos permitimos continuar una lucha que viene desde mujeres obreras que reclamando sus derechos laborales reclamando dignidad en sus fuentes laborales muchas murieron otras resistieron y esa lucha ha ido año tras año calando todos los espacios del mundo calando a generaciones como la mía que nos sentimos convocadas nos sentimos ante todo agradecidas por el camino que nos han abierto y hoy nos permitimos continuar ese sendero desde la trinchera que nos toca específicamente en bolivia este año han sido 8 ciudades organizadas organizadas desde la autoconvocatoria de mujeres 8 ciudades donde se ha sentido esta fuerza en bolivia se ha sentido este grito unísono de justicia este acuerpamento de mujeres diversas con un solo con un solo objetivo que es hacer escuchar esta indignación este repudio a la violencia que se escribe sobre los cuerpos de las mujeres sobre el cuerpo de nuestras niñas lo importante y lo rico de las movilizaciones en bolivia en este año desde mi perspectiva ha sido justamente ver la diversidad hemos visto mujeres de organizaciones sociales en la calle hemos visto mujeres de sindicatos mujeres obreras hemos visto mujeres jóvenes muy muy jóvenes mujeres de colectivos que desde sus diversidades se han articulado para salir acuerpadas mujeres mayores pidiendo justicia por sus hijas hemos visto también compañeros que se suman a la lucha y que saben desde donde sumarse la lucha es de nosotros los compañeros solo acompañan entonces se ha visto esta diversidad a nivel nacional como nunca son 8 ciudades que han estado movilizadas en diferentes horarios respetando las dinámicas de las ciudades unas hemos marchado en la mañana otras en la tarde otras en la noche pero se ha sentido que el 8M no es más una fecha insignificante en Bolivia el 8M se siente y a lo largo del mes de marzo también se han visto diferentes intervenciones diferentes iniciativas también desde organizaciones del Estado instituciones del Estado otras independientes poniendo en mesa el tema de las mujeres 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 un latido y justamente en Bolivia se ha declarado el 2022 el año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia tiene que hacer eco tenemos que hacer mucho más eco de lo que pasó en marzo, que pasa en abril, que pasa en mayo y lo que siempre he dicho, hay diferentes trincheras, pero tenemos objetivos en común, entonces esta lucha que nos encuentre diversas, pero no dispersas por más 8 M Volvimos, volvimos, ahí vimos el video de Anaí Aluralde, que habló sobre la despatriarcalización y bueno el 8 M el 8 de mayo que encierra en sí las reivindicaciones, no es una fecha de celebración no es una fecha de fiesta no es una fecha para entregar flores no, ni para escuchar mujeres de Ricardo Sino que es una fecha de reivindicación de la lucha de las mujeres de las mujeres de la lucha feminista estamos viviendo hoy este año 2022 el año en Bolivia el año de la despatriarcalización y bueno yo tengo que hablar como hombre no sé qué tenemos nosotros los hombres mucho de machistas entre nosotros y es una lucha constante no sé si para deconstruirlo pero por lo menos para amortiguar todo el machista ese macho el machismo porque el sistema te obliga y lleva a esas interacciones entonces disminuir lo máximo posible y es una lucha con nosotros mismos también y es agradecer a tener mujeres en nuestro entorno que siempre están ahí diciendo así no se habla ese chiste no se dice y vamos modulando modulando e intentando disminuir el machismo sí que tenemos todos tenemos nadie está exento de eso incluso las mujeres entonces vimos ahí el video como la compañera Anaí ha explicado bien y vimos lo que pasó en el evento de los Oscars Chris Rock ha hecho un comentario desagradable de la esposa de Will Smith y Will Smith bueno se levantó y le pegó un puñete a Chris Rock y hay toda una polémica ahí hay los que están a favor de Chris Rock y los que están a favor de Will Smith dicen que su tía la va a llevar a Bel Air pero lo interesante es eso se reactivó el debate fue cierto o sea una actitud del macho alfa el machito que llegó y golpeó pero también poco se habla de la violencia estética que Chris Rock ha 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 inmiscuido en la estética la falta de cabello de la esposa de Will Smith pero también bueno hay un telón para cortar pero bueno esas pequeñas cosas que van llevando el debate en la sociedad de que estamos viviendo un sistema patriarcal machistas somos todos sobre todo los hombres pero hombres y mujeres independientemente y cómo vamos luchando contra eso creo que bueno eso fue todo por hoy y bueno nos vemos en la próxima semana chao chao y hasta bueno siempre chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!